¿Qué tal Carolina? Así es. Estamos aquí a la espera de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que se podría dar en cualquier momento, porque en este preciso instante se está dando una sesión justamente en el interior de la sede electoral. Pues mientras tanto, Julio Ufman permanece aquí dentro de esta carpa. Él ha estado acá durante toda la mañana. Pasó la noche, como ya lo sabemos, se retiró a una entrevista y él ha vuelto acá. Permanece acá y aquí va a esperar entonces la resolución del Jurado. Mientras tanto también, si podemos ver más atrás, siguen todos los simpatizantes de Todos por el Perú a la espera también de este resultado que, como repetimos, puede darse en los próximos minutos. Carolina, vamos a estar atentos entonces a lo que pueda suceder en cualquier momento. Maricé, ¿cómo van los ánimos? ¿Cuántas personas calculas que se han quedado a dormir esta noche? Son decenas de personas que se han amanecido aquí. Las carpas continúan, como vemos. Sin embargo, pues algunos se han ido dispersando a lo largo de la mañana. Imagínense también con el intenso calor que hay a esta hora, pero pues acá permanecen con sus pancartas, con todas sus arengas que han estado dando durante toda la mañana. Se van a quedar aquí, van a permanecer en compañía pues del candidato que se encuentra dentro de la carpa en este momento, esperando pues el resultado final. Maricé, y vimos anoche el candidato llegar con un ramo de flores precisamente y que pasó la noche acompañado de su esposa en esta carpa. ¿Continúa su esposa la señora Michelle con él? No, en este momento ella ya no está. Temprano tampoco la hemos visto, así que al parecer se ha ido durante la madrugada, lo acompañó un momento nada más. Y en este momento él está, exactamente, sí, él en este momento está con su equipo legal dentro de la carpa y con la candidata a la segunda vicepresidencia, Carolina Tizárraga. Maricé, ahora, ¿para qué hora más o menos espera la determinación del jurado nacional de elecciones y saber si Julio Guzmán sigue en carrera o no? No hay una hora exacta todavía, Lourdes, eso es lo que estamos esperando porque se supone que debería darse la resolución durante el día, aunque en realidad hay plazo al parecer hasta el día miércoles, eso todavía está un poco en duda. Entonces, por eso justamente es la expectativa y nadie se mueve de este lugar. ¿Y qué ha dicho el candidato, Maricé? Porque en las mañanas vi unas breves declaraciones. ¿Y qué ha dicho el candidato? Ese es su mayor argumento en este momento, ¿verdad? Tiene para largo todavía esta espera, entonces, al parecer. ¿Y habrían hecho una olla común o habrían ya comprado algunos alimentos de repente para almorzar todos por el Perú? Todavía no, todavía no, a pesar que ya se va a hacer calor al almuerzo, pues, al parecer todavía la gente está aguantando un poquito el hambre. Los heladeros nada más están haciendo su agosto por esta zona, pero pues todos permanecen aquí. Seguramente en cualquier momento también ya se estarán retirando o harán relevos quizás. Eso es lo que vamos a estar atentos también a ver cuál es la situación durante los próximos minutos. No, y la situación con el calor, ¿no? Imagínate, es pleno a mediodía estar metido en esa carpa, Maricé. El candidato está saliendo, aunque sea, a tomar aire un poquito. Terrible, sí. Bueno, él ha salido únicamente para ir al baño. Después toda la mañana se le ha pasado acá adentro y nos informan que ni siquiera tienen un pequeño ventilador adentro. Entonces, no sabemos cómo está soportando tanto hasta esta hora, mediodía, y con tremendo calor tan intenso. Eso, Maricé. ¿Cuántas personas hay dentro de la carpa, si lo puedes reiterar, tú que sigues al candidato todos los días, al candidato Julio Guzmán, de repente algún dirigente lo acompaña allí también en la carpa y comparte el calor que está sintiendo en este momento Julio Guzmán? Exacto, sí, están, bueno, los representantes legales del partido. Está él en este momento conversando con los abogados y con la candidata a la segunda vicepresidencia, Carolina Lizárraga. Todos ellos han estado desde muy temprano en el interior de la carpa y, como te mencionaba, únicamente han salido el candidato para ir al baño. Bien, Maricé, hemos visto entonces cuál es el ambiente aquí afuera del Jurado Nacional de Elecciones. Maricé, por la gran cantidad de jóvenes, sobre todo, que hay en el lugar, ¿hay policía o serenazgo resguardando esta avenida, que es muy transitada en el centro de Lima? Sí, por supuesto, no sé si alcanza a verlo, pero hay policía en la misma puerta del jurado, sí, exacto, en la misma puerta del jurado han hecho toda una barrera y en la verma central también, más temprano pues hicieron este relevo porque había pasado pues también toda la noche en la puerta del jurado. Entonces ellos permanecen aquí también bajo el intenso sol, ¿no? Están soportando, acá todos estamos aguantando la tremenda temperatura que hay hasta ahora del mediodía. Sí, están compartiendo jugos, ahí vemos que están compartiendo algunas bebidas y, bueno, se corrige, si me equivoco, pero por la madrugada y hasta la mañana, por ahí vi unos rostros ya bastante jóvenes, sabemos que son jóvenes, que tienen 18, 19 años, pero ¿hay menores de edad por allí? ¿Tú has podido ver? Bueno, acá al parecer, según lo que nos mencionan, es que todos son mayores de edad, todos los que han pasado aquí la noche incluso son mayores de edad, la mayoría jóvenes y son ellos mismos los que señalan que de darse pues un resultado no tan favorable para todos por el Perú saldrían a las calles. Ellos han anunciado ya que van a protestar, entonces también están a la espera de lo que pueda suceder. Bien, Maricel, gracias. Hay que esperar entonces el jurado con calma y sin presiones. Nos vamos a enlazar en vivo contigo en cualquier momento, entonces esperando ya el resultado del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias.